Pará, 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 pará de la música Ya sé que no estuve suscribiendo video ¿Cuánto? Dos, tres, cuatro Cinco meses No hay nada Pero no me echen la culpa a mí Echen la culpa a la maldita vacancia Yo era una chica normal Hasta que conocí los videojuegos Todo empezó cuando fui a la casa de mi mejor amiga Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Bien vos? ¿Todo bien? Bien ¿Querés ir a jugar a la compu? Pero mirá que yo no juego mucho, eh No importa, está robo, no Bueno, dale, vamos Me estaba pasando genial con mi mejor amiga Eran cosas muy nuevas para mí No pensé que mi vida cambiaría ese día Pero sí, cambió muchísimo Ese día me convertí en gamer Cada día jugaba más Los juegos ocupaban más horas de mi vida Que las que yo dormía siesta Hasta ahí todo era bastante normal Pero de repente empezaron a cambiar mis actitudes Y la cosa se fue poniendo mucho peor La verdad, yo no me reconocía Ya ni siquiera podía hablar normalmente con mi familia Sabrina, vení a poner la mesa Ya voy Dale, vení que se hace tarde Ya voy Salí de la computadora y poné la mesa Y si pensaban que eso era lo peor No Empecé a jugar todos los días Las 24 horas del día Los juegos consumían mi vida Y en ese momento fue cuando empecé a hacer todo jugando Sabriña, ¿estás lavando los platos? Sí Perdí Dale Mateo, tenés que terminar primero Dale, ya le ganás Dale, dale Dale, dale Después de eso, creían que no había más. No, están muy confundidos. Lo peor que me pasó fue cuando empecé a confundir la realidad del juego. ¡Muede maldito! ¡Vamos a continuar! ¡Muere maldito! ¡Vamos a quedar! Este fue el video de hoy. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco mucho. Te ayudaré muchísimo con un like, un comentario. Y si te querés suscribir, por acá, puse al botón. Quería mandarle un saludo a Kevin Lord Day. Si alguien quiere que le mande saludos en otro video, coméntenmelo abajo. Y esto fue todo por hoy. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!